Durante esta segunda semana del mes de agosto, la cooperativa La Aurora de Montilla ha iniciado la campaña de la vendimia correspondiente a la variedad autóctona de la zona, la uva Pedro Jiménez. La lagareta de la cooperativa empezó a recepcionar el pasado lunes y desde entonces la actividad no ha cesado en estas instalaciones. Una vendimia que de antemano se presenta atípica, ya que las previsiones de cosecha no son muy optimistas. Según el presidente de la cooperativa La Aurora, Antonio López, la merma de uva puede situarse en más de un 30% con respecto al volumen de cosecha recolectado durante la pasada vendimia. Según estamos viendo, conforme avanza la recolección, yo creo que hay una merma muy importante este año en la cantidad de uva que vamos a tener en la zona, pero yo creo que va a ser mínimo de un 30% la merma, si no superior a esa cantidad. Como aspecto positivo cabe destacar el buen estado sanitario que presenta la uva y la graduación que supera los 13,5 grados bumén necesarios para iniciar el proceso de elaboración de los vinos generosos en el marco Montilla-Moriles. De hecho, la graduación en esta campaña de la vendimia se presenta incluso más elevada que en campañas anteriores. Sí, el grado más o menos, estamos en un grado aceptable, algo mejor que el año pasado, incluso te diría, el año pasado la uva no pudo casi ni madurar, con los calores tan intensos que hubo desde final de abril, este año está un poquito mejor la uva, un poquitín mejor la uva de grado, está algo mejor de calidad, yo diría que está algo mejor, se ha llenado un poquito más la uva, pero muy poca, muy poquita, muy poquito, muy poquito. Estamos hablando de producciones en torno de 4 o 5.000 kilos de hectáreas, 4 o 5.000 kilos de hectáreas, lo que hasta ahora se está recolectando. Teniendo en cuenta la importante merma de la actual cosecha, todo apunta a que la campaña de la vendimia no se prolongará durante mucho tiempo. Para finales de agosto se darán por concluidas las labores de recolección traslado al lagar y posterior monturación. Y es que la cosecha se presenta reducida debido a los efectos de la climatología, la escasez de lluvia, la sequía prolongada y las altas temperaturas que se vienen registrando desde la primavera han afectado a la totalidad de la producción de uva en todo el marco. La sequía ya prolongada durante estos últimos años, ya son muchos años cortos de lluvia, muchos años ya que va acusando ya mucho la viña, esta falta de lluvia y estos dos o tres últimos años, sobre todo, han sido ya tremendos. Y calor, mucho calor en verano y luego años que apenas estamos llegando a los 400 litros, ya va mermando mucho la capacidad de la viña para dar fruto. El pasado año la cooperativa La Aurora recepcionó en sus instalaciones más de 4 millones de kilos de uva, solo para la elaboración de sus vinos generosos, una cantidad que este año previsiblemente no alcanzará los 3,5 millones de kilos. No obstante, se obtendrán vinos de gran calidad, ya que el estado sanitario es óptimo, al igual que el proceso de maduración de la uva.